La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio 45 Sur. La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio 45 Sur. Pero desde tu computador. Búscanos en radio45.cl y encuentra todo lo que necesitas en información. Porque una radio no simplemente se tiene que escuchar, también te tiene que informar. Somos Radio 45. La mezcla perfecta entre la música y las noticias. Su marca puede ser parte de la 45. Contáctenos a través del correo radio45sur.com y sea parte de lo que suene en Coyhaique. Señores pasajeros, permítanme interrumpirle su viaje para ofrecerle una oportunidad única. Por encargo de importadora internacional, les traigo... Señores pasajeros... Señores pasajeros... Oye, allá, vos ves que... En la micro o en cualquier parte, todos están disfrutando del telón. Televisión y radio en tu bolsillo. La aplicación chilena más exitosa está de vuelta con su versión 2.0. Descárgala gratis para tu smartphone en App Store y Google Play o visítanos en www.eltelón.com La mezcla perfecta entre la música y tus oídos. Radio 45 Sur Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto CL Presentan Noticias 45 El punto informativo que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Noticias de Radio 45 Sur Saludamos también a quienes siguen este programa informativo a través de Radio Paraíso en una retransmisión que va luego, después de las 13.15 horas en la 90.9 Vamos de inmediato a conocer reacciones por la designación del gabinete ministerial que realizó ayer el presidente electo Sebastián Piñera David Sandoval Plaza, diputado en ejercicio y senador electo por la región de Aysén se refirió precisamente a la apuesta que hace el primer mandatario con la gente que ayer designó como integrantes de su primer gabinete Escuchemos lo que dijo al respecto el parlamentario Tenemos un gabinete ministerial que tiene una tremenda tarea hacerse cargo del mandato que le entregó la ciudadanía al presidente Piñera de hacer un nuevo enfoque, un nuevo esquema, una nueva visión del desarrollo del país y por cierto también de las regiones hablando de gente con mucha experiencia en las áreas las cuales están asumiendo pero también con un gran bagaje de características políticas lo cual le hace muy bien a lo que significan estos desafíos El presidente ha señalado muchas veces que aquí lo que hay que volver a recuperar es la construcción de cómo somos capaces como sociedad, como país de construir acuerdos Chile quiere una nueva visión de desarrollo y este gabinete va a llevar adelante estas políticas y estos programas y esperamos obviamente y nosotros prestarle toda la colaboración, todo el respaldo y todo lo que significa también del puntista nuestro y cómo se reflejan estos gabinetes también en las regiones que es una tarea que algunos han señalado yo creo que aquí hay que entender que hay un programa hay un programa de gobierno que incluye todas las áreas lo que pasa en la región obviamente es que tiene una directa vinculación con los alineamientos nacionales a través de los ministerios pero gran parte de lo que acontezca en la región va a depender también de la fortaleza, de la fuerza de entender de que estos equipos que se constituyan en la región sean equipos comprometidos con la región comprometidos con las demandas, comprometidos con los problemas que tenemos que asumir bien pues el propio diputado Sandoval, senador electo señaló que en el sello que ha dado el presidente Piñera a su primer gabinete las regiones sin duda ocuparán un papel preponderante ya que dijo hay una preocupación desde ya por trabajar mancomunadamente con los territorios aquí hemos leído el programa del presidente Piñera tienen una amplia gama de tareas y grandes tareas también precisamente para la región que son los temas que nos preocupan en materia de conectividad en materia de energía, en materia de contaminación en materia de desarrollo social en materia de vivienda, en materia de servicios esenciales en materia de pobreza y ahí es donde están fundamentalmente centrados los nuevos esfuerzos que tenemos queremos todo y lo que quieren todos los chilenos porque ese fue el mandato queremos un gobierno de unidad un gobierno preocupado de los temas de la ciudadanía de las expresiones de estos programas también en la región aquí lo que hay que hacer es aunar voluntades de todos los actores los que piensen distinto pero aunar voluntades para un propósito común mejorar las condiciones y calidad de vida de la gente de nuestra región y por cierto de nuestro país ahí teníamos a David Sandoval refiriéndose entonces a la designación del gabinete ministerial por parte del presidente electo Sebastián Piñera bueno, anoche hubo un accidente bastante violento en la ruta Aysén-Coyaique a la altura de la planta Indura más cerca de Puerto Aysén que de la capital regional impactaron dos vehículos y lo que hemos podido averiguar hasta hoy que hay tres personas lesionadas ninguna de ellas en riesgo vital, primero fueron derivadas al hospital de Puerto Aysén y durante la madrugada hasta el hospital regional de Coyaique desde donde no se ha emitido ningún reporte por lo menos en horas de esta mañana respecto a la salud de estas personas solo lo que informó anoche bomberos dando cuenta de que ninguno de los lesionados en este accidente de tránsito una colisión frontal se encontraba en riesgo vital y vamos ahora a un proyecto que ejecuta el servicio de salud Aysén en alianza con la Universidad de Chile proyecto orientado a la población adulta mayor de la capital regional Coreicha es el nombre de esta iniciativa y el director subrogante del servicio de salud Américo Soto nos entrega la mirada política respecto a la importancia de esta iniciativa como servicio de salud Aysén estamos muy contentos de que seamos considerados y tengamos este convenio con la academia nacional porque de una u otra manera lo que nos interesa a nosotros es tener muy buena información en salud la información en salud nos permite destinar recursos destinar profesionales tomar estrategias distintas y en esa línea lo que está haciendo este proyecto es colaborarnos con esta búsqueda de buena información en salud y claramente va a beneficiar a nuestros adultos mayores a veces las estadísticas que tenemos nosotros cierto nos indican que en Coyhaique tenemos muchos adultos mayores y cuando conocemos sus patologías cuando conocemos las necesidades que tienen claramente eso nos va a servir bastante para orientar los recursos del servicio hacia las necesidades y la resolutividad que requiere la población Bien, pues ahí teníamos a Américo Soto director subrogante del servicio de salud dando cuenta de este proyecto Coreicha es el nombre y también el neuropsicólogo que está formando parte del equipo que ejecuta esta iniciativa Fernando Enríquez se refirió también a las razones de por qué se eligió ejecutarlo acá en la zona Aysén tiene un gran número de adultos mayores es una de las comunas de Chile que tiene la mayor cantidad de adultos mayores y también tiene que ver con una iniciativa de poder sacar a la Universidad de Chile de Santiago es decir, estudiar las otras realidades que existen en Chile básicamente eso la idea es conocer otras realidades nacionales viajar a regiones y después de alguna manera ir generalizando esos datos a nivel nacional Otro de los profesionales que forma parte del equipo es el ingeniero civil industrial Víctor Hernández quien también explicó la metodología y los resultados que esperan obtener a través del proyecto o programa Coreicha La pretensión inicial y el tratamiento es tratar de aportar con un granito de arena a mejorar la salud del futuro o sea, a mejorar el estado de salud de las personas porque eso permite si nosotros encontramos información relevante al respecto eso va a significar que las personas a cargo de ofrecer servicios van a contar con esa información y van a poder otorgar un servicio mucho mejor a las personas ¿sí? Ahora, la pretensión a largo plazo es cubrir caminos alternativos Por ejemplo, actualmente existen plataformas que están orientadas a mejorar o a otorgar un apoyo al diagnóstico porque una plataforma o una máquina jamás va a poder reemplazar el diagnóstico a un médico pero lo que se pretende es entregar un apoyo al diagnóstico es decir, darle una ayudita a quien está tomando la decisión sobre esa persona respecto al estado de salud y decirle oye, mira yo tengo todas estas variables a lo mejor el camino que tú estás pensando podría ir por este otro lado piénsalo, analiza considera esa alternativa entonces de esa manera o el médico va a poder contar con información mucho más valiosa ese es el objetivo al final quien también forma parte del equipo ejecutor es la terapeuta ocupacional Francisca Bravo quien señaló que se va a aplicar una encuesta a las personas adultas mayores o a quienes están a su cuidado para poder tener un diagnóstico previo antes de ejecutar acciones concretas vinculadas a este proyecto Coreicha según contó bueno los encuestadores llegan a las casas en las cuales realizan la primera evaluación esta encuesta es básicamente preguntas más más sociales ya también en que les preguntan sobre sobre su hogar sobre la conformación de la familia para que sean determinados de más o menos hacia donde pueden ir las preguntas una consignada súper importante de este estudio es que es un estudio anónimo por lo tanto las personas tienen que quedar tranquilas en que esta información va a ser resguardada no va a ser filtrada a ningún otro medio después también en la segunda etapa se hace una evaluación más médica en la cual igual también cargada yo junto con unas enfermeras en donde van a ser preguntas más orientadas a su estado de salud preguntas orientadas quizás a la diabetes la hipertensión también evaluamos sensorial visión a audición riesgo de caída entonces que va dando una idea más o menos global del estado de salud de la persona bien pues si llaman a su puerta entonces si se identifican debidamente con sus credenciales ese es el proyecto Coreicha tratar de identificar de realizar un diagnóstico de algunas variables clínicas de los adultos y adultas mayores acá en la comuna de Coyhaique y pasamos ahora a otro frente noticiosa nos vamos hasta la comuna de Río Ibañez y específicamente hasta Puerto Ibañez donde el alcalde Marcelo Santana Vargas suscribió un convenio con la fundación fecunda Patagonia para darle un sello de sustentabilidad a las fiestas costumbristas que se van a realizar en esa comuna lacustre esto fue lo que nos contó el edil en torno a esta alianza primero la posibilidad que tengamos de reciclar de reutilizar materiales que se generan basura que se generan en estos eventos para ello hemos firmado este convenio con fundación fecunda Patagonia y lo que pretendemos también es ir aumentando estos puntos de eco punto que vamos a estar teniendo en los festivales costumbristas ya partimos este año con Levican con Ibañez y Cerro Castillo y esperamos ampliarlo también a los próximos eventos que organicemos como municipio bueno por parte de fecunda Patagonia uno de sus representantes Faisal Avile destacó el compromiso sustentable que está manifestando con este acuerdo el municipio de Río Ibañez bueno como corporación Patagonia Vida la verdad es que estamos muy contentos de poder reforzar el trabajo que durante tanto tiempo ha estado realizando el municipio para darle una verdadera sustentabilidad a todas las acciones tanto turísticas como en la vida cotidiana que se realizan por parte de la comunidad de esta hermosa localidad de Ibañez y de todas las que componen esta comuna de Ibañez y la verdad es que es un paso para nosotros muy significativo el poder darnos cuenta que hay municipios que creen de verdad en la sustentabilidad que el desarrollo se parte desde el quehacer local Sal Avile señaló que idealmente se pretende que los restantes nueve municipios de la región puedan suscribir similares convenios de manera que las diez comunas de la región le den ese sello sustentable a sus territorios la verdad es que como esta triada entre Fecunda Patagonia la Corporación Patagonia Vida y el municipio de Ibañez creemos que va a ser muy potente en términos de mostrar a la comunidad en la región en completo como esto se puede ir haciendo realidad paso a paso de manera gradual partiendo por el concepto que es el más relevante de todos que es la educación y la cultura socioambiental esto es una responsabilidad de todos en conjunto el tema de los residuos en nuestra región es una problemática que se tiene que atacar por todos los gentes y en todos los frentes posibles así que la verdad es que estamos muy contentos de dar este puntapié inicial acá empezando esta temporada turística y haciendo presencia en estos eventos que son tan significativos para la comuna y para toda nuestra región bien pues interesantísima esta alianza entonces para dar un sello de sustentabilidad a través de las fiestas costumbristas pero durante el resto del año también a través de acciones más cotidianas que permitan a los habitantes de las distintas comunas también sumarse a las experiencias tendientes a reciclar a reutilizar y por cierto darle un sello sustentable a todos los territorios vamos ahora hasta Puerto Aysén donde el día de ayer se entregó en como dato un terreno a la asociación Club Atlético Puerto Aysén Patagonia para poder desarrollar ahí una sede un lugar de encuentro para lo que es esta organización deportiva el presidente del Consejo Regional de Aysén Julio Uribe destacó esta entrega de como dato de concesión por la importancia que tiene poder darle espacio a las entidades que pretenden desarrollar el deporte un trabajo de largo tiempo para lograr este anhelado terreno recordarle que en Puerto Aysén no existe un complejo atlético no hay una pista atlética donde tenemos grandes deportistas que muchas veces están arriesgando sus vidas al practicar en las carreteras hoy día se da el primer paso para poder concretar a futuro este complejo atlético el trabajo que ha desarrollado su dirigente como presidenta la señora Rita Aguilar ha sido muy grande de muy largo aliento recordar que un terreno que fue o que estuvo concesionado al ejército era muy complejo el poder reintegrar este terreno a bienes nacionales se sostuvo reuniones con el ministro de defensa con el general de la cuarta división de ejército con el subsecretario de bienes nacionales con la ministra de bienes nacional ya fue un largo trayecto para lograr concretar esta concesión quien también estuvo presente en esta ceremonia fue el gobernador de la provincia de Aysén Luis Ollarzo Cerón quien también destacó el permanente empuje la constancia dada a conocer por esta organización deportiva para poder en definitiva obtener esta concesión hoy día estamos en presencia de una importante y emotiva ceremonia que permite justamente hacer carne esta política que la presidenta Michelle Bachelet ha encomendado a los serimes y a los ministerios justamente acercar los recursos acercar los bienes hacia las comunidades en este caso este club atlético que hoy día recibe esta concesión va a permitir ellos hacer parte de un sueño que tienen su sueño es tener un club atlético tener una pista atlética tener un complejo atlético que les permita hacer deporte esa es una de las principales demandas y necesidades que hoy día Puerto Aysén tiene de contar con espacios públicos necesarios para que la comunidad pueda practicar el deporte en forma competitiva y también recreativa y en ese sentido esta concesión que hoy día se entrega se conforma en una base para que ellos puedan justamente desarrollar este proyecto y llegar a algún puerto así que felicitar este caso al Ministerio Internacional y a su Ceremi y también a la directiva del club atlético que permite justamente hoy día adquirir esta nueva concesión bien y finalmente la presidenta de esta asociación atlética de este club deportivo Rita Aguilar agradeció a las autoridades la materialización de esta iniciativa como club atlético Puerto Aysén en Patagonia estamos felices de lo que hoy día se puede concretar después de tanto trabajo después de de tantas cosas que tuvimos que pasar pero que a la larga nos fueron sirviendo para ir aprendiendo también agradecer a don Julio Uribe quien siempre tomó cierto al club y le pedimos ayuda y él nunca nos dejó y siempre estuvo cuando lo requerimos y hoy en día nos alegra que cada uno de los que están presentes son parte de esto ejército ejército fue el que tuvo que ceder el terreno a bienes nacionales para que nosotros pudiéramos solicitar el terreno así que agradecer a través de los representantes que ya su general ya están en conocimiento porque ellos igual nos han apoyado mucho desde el inicio de esto agradecer a cada uno de los miembros del club atlético Puerto Aysén en Patagonia porque cada uno de ustedes hizo parte de que esta cosa pudiera funcionar estamos presentando noticias 45 con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 y ventas arroba punto market punto cl bien nos vamos ahora hasta Chile Chico la ciudad del sol en la cuenca del lago Chelenco General Carrera donde el alcalde a través de la oficina de protección de derechos infantos juveniles organizó una actividad denominada Color Run que congregó a cerca de 230 personas adultas y niños que participaron en esta colorida actividad que consistió en recorrer trotando obviamente en un afán participativo y no competitivo las calles de la ciudad del sol y también realizar actividad física en el sector de la costanera según indicó Ricardo Ibarra jefe comunal yo quiero presentar a la gente a todos los trabajadores de la OPD dependientes del Senami y a los trabajadores municipales en este hermoso paisaje que nos marca abría de nuestro lago Chelenco la gran cantidad de familias de niños de jóvenes adultos que se dieron cita hoy día en una actividad muy bonita de gran participación de gran alegría y finalmente terminó con una carrera por las calles y finalizó con el sorteo de los premios a los niños y jóvenes que estaban participando así que agradecer a todas las personas que de una forma ayudaron a esta actividad esta hermosa actividad que demuestra que la familia puede participar en espacios públicos con alegría con mucho entusiasmo por su lado la encargada de la OPD del municipio de Chile Chico Paulina Hernández también destacó el trabajo de los funcionarios de esa repartición pero fundamentalmente la participación ciudadana que tuvo esta actividad nos sentimos bastante contentas bastante realizadas también como equipo como también parte del equipo municipal bastante contentas con el desarrollo de la actividad tuvimos más de 200 personas nos quedamos cortos en mucho material que teníamos la verdad no pensamos que íbamos a tener ese nivel de convocatoria así que en primer lugar agradecer a todos los papás a todas las mamás adultos responsables que fueron con sus niños que se estuvieron divirtiendo así que infinitamente agradecida por la aceptación por siempre depositar confianza también en nosotras en cada actividad que realizamos no solamente en esta sino que en todas hemos tenido una muy buena aceptación así que con ganas de realizar una segunda jornada ojalá lo más pronto posible y una de las participantes de este Color Run fue Luisa Chihuay quien junto a su hijo trotó y también participó en las actividades físicas organizadas en el marco de esta actividad nos gusta el deporte y primera vez que mi hija chica corre conmigo así que bueno corrió apenas pero hicimos todo el trayecto y llegamos acá a la vida ahora vamos a tener que programarnos por un viaje porque somos varios en la familia se nota la participación de la comunidad y a la gente le gusta hay mucha gente que interesa lo podemos ver acá son más de 200 300 personas así que sí tienen que seguir que se repitan siempre y bacán gracias por la gestión de los chicos de la municipalidad del nuevo alcalde que se han esforzado en sacar estos trabajos pues sean estos directos para que estemos todos aquí disfrutando la tarde de verano bien y continuamos en Chile Chico donde se efectuó esta actividad denominada Color Run para contarles que hoy miércoles a partir de las 8 de la tarde va a haber una gala folclórica en el gimnasio de la localidad va a participar la agrupación Alma Morena de Coyaique cuya presidenta Adriana Reyes nos contó que además viene un ballet folclórico desde Viña del Mar para sumarse a esta gala en esta oportunidad nosotros hemos querido hacer un encuentro con los conjuntos de Coyaique que somos nosotros Alma Morena y organizadores digamos oficiales de la avenida de Bafobia y en la región de Aysén que Bafobia es el ballet folclórico de Viña del Mar en este encuentro va a ser el día miércoles en el gimnasio a partir de las 20 horas vamos a presentar distintos cuadros folclóricos el conjunto anfitrión de Kiss en guitarra y acordeón va a presentar distintas danzas como caporales un balchilote entre otras sorpresitas que tienen ellos y nosotros como agrupación folclórica vamos a hacer también un cuadro de danzas argentinas estilizadas y en esta oportunidad darle el mayor énfasis al ballet folclórico de Viña del Mar ellos traen tres cuadros y bueno en realidad Chile Chico es la ciudad digamos afortunada porque en esta única ciudad van a hacer una gala ellos la única gala que se va a hacer en la región de Esel va a ser en Chile Chico y ellos aquí van a presentar todo el trabajo que traen en una gira por todo Chile están celebrando sus 20 años ellos de trayectoria y van a presentar un cuadro Rapanui Vendimia y un cuadro latinoamericano bien pues actividad completamente gratuita y el llamado a sumarse a esta la hizo David Almonacil que es el presidente de la agrupación sin guitarra ni acción de Chile Chico anfitriones de esta gala y le hago una invitación para miércoles 24 a las 8 de la tarde en el gimnasio municipal de Chile Chico tendremos una gran gala folclórica tenemos invitados de Coyáis que grupo folclórico Alma Morena y de Viña del Mar grupo Bafobi así que les dejamos también una gran invitación pues les repito entonces a partir de las 8 de la tarde en el gimnasio de la ciudad de Chile Chico se va a realizar entonces esta actividad organizada por esta agrupación sin guitarra ni acordeón vamos ahora a escuchar declaraciones de la directora ejecutiva de la fundación para la innovación agraria FIA en lo que fue la ceremonia de entrega del Atlas Agroclimático de la región de Aysén y de Magallanes un trabajo desarrollado por especialistas de la Universidad de Chile y financiado por el FIA que hoy obviamente fue presentado un documento valiosísimo que se vincula por ejemplo a fenómenos como el cambio climático como el déficit hídrico bueno María José Echegaray que es la directora ejecutiva de FIA nos entregó más antecedentes respecto a la importancia que tiene este Atlas Agroclimático bueno respecto a la entrega y a formar este Atlas Agroclimático que comparte digamos Aysén con Magallanes como un territorio australco mira esta es una iniciativa que hemos apoyado y que va a entregar información para todo el país estamos hoy día haciendo el lanzamiento de la región de Aysén y Magallanes que viene en el tomo 6 y esta es una información tremendamente relevante porque pone al día la información sobre los distritos agroclimáticos en cada territorio y nos da información valiosa para tomar decisiones de inversión en materia productiva en materia económica de largo plazo y en materia pública también porque esto va a implicar poder proyectarse a futuro respecto a requerimientos por ejemplo en materia de embalse todos los sistemas de canalización de riego y de tecnologías asociadas por ejemplo al uso del agua o a tecnologías de protección de cultivos cuando estamos ante riesgos mayores de heladas u otros eventos climáticos importantes para todo el área agrícola pecuaria y forestal ¿también habrá oportunidades de que algunos cultivos que no están hoy día en Aysén a propósito de los cambios que han habido a nivel climatológico se puedan iniciar incipientemente en este territorio? Es lo que hemos estado viendo ya en términos prácticos como la fruticultura por ejemplo se va desplazando a lo largo de nuestro territorio nacional estamos con nuevas plantaciones en la zona por ejemplo de bio-bio de araucanía nuevos frutales que antes no los teníamos y cambia el mapa productivo nacional y eso lo podemos ver también en esta región y eso abre nuevas oportunidades para el sector productivo también en el ámbito de las hortalizas y también cuidados que tenemos que tener con nuestros bosques sobre todo los bosques nativos que son parte de nuestro ecosistema natural porque también los pone en mayor riesgo también ante la posible presencia de enfermedades que no se desarrollaban ante climas tradicionales y se empiezan a desarrollar por ejemplo o que son menos tolerantes a mayores temperaturas o menor precipitación entonces plantea muchos desafíos en una mirada amplia ecosistémica y luego nuevas oportunidades también para el sector productivo bien pues ahí escuchábamos a la directora ejecutiva de la fundación para la innovación agraria y vamos a escuchar también al Ceremia de Agricultura Horacio Velásquez que destacó la importancia que tienen los antecedentes la información contenida en este atlas agroclimático de la región de Aysén y Magallanes que fue lanzado el día de hoy vamos a escuchar bueno estamos muy contentos de contar con este atlas nosotros como gobierno estamos muy preocupados y ocupados sobre el cambio climático y los efectos que pueden producir este es un documento que es inédito en Latinoamérica es muy actual y que nos va a permitir tomar decisiones en las políticas públicas de forma más acertada y también de esa manera ir ayudando con esta información a los productores para que estén más prevenidos en relación al cambio climático y de esa manera poder ir evitando algunos efectos negativos del cambio climático también las políticas públicas van a estar enfocadas en aquellos sectores que pudieran tener mayor afectación pero nosotros lo vemos de una forma positiva las zonas agrícolas se están desplazando hacia el sur y de esa forma vemos que en la región de Aysén tenemos importantes posibilidades para poder desarrollar la agricultura y la fruticultura hace poco lanzamos un vino más austral del mundo que es un muy buen ejemplo de eso pero la idea es poder identificar aquellas zonas que efectivamente van a tener en 50 años más problemas de déficit hídrico y cómo se enfocan las políticas públicas y aquellas zonas donde la fruticultura se puede dar de mejor forma y poder ir haciendo un ordenamiento territorial un ordenamiento predial que les permita a los productores tener utilidades y beneficios en relación a este cambio climático Bueno quien también dialogó con los medios de comunicación fue el profesional a cargo de este estudio Fernando Santibáñez quien destacó obviamente la información contenida en este Atlas y la importancia de poder facilitar a futuro eventuales inversiones en el mundo agrícola a nivel regional Chile responsable de la elaboración de este Atlas Desde el punto de vista académico señor Santibáñez ¿qué importancia tiene precisamente este trabajo realizado por FIA y por las heredas de agricultura a nivel país? Bueno eso tiene una importancia académica práctica política tiene una serie de implicancias en el sentido que proporciona una información valiosa sobre cuál es el estado actual de nuestros climas y cuáles son las tendencias que podrían afectar a nuestros climas en el futuro eso es tremendamente importante para poder diseñar y enfocar las políticas públicas que se van a requerir ya sea en fomento agrícola en cada una de las regiones del país ya sea en las tecnologías ya sea en el tipo de cultivos que sería más recomendable para enfrentar el cambio climático como hacer la gestión del riesgo como hacer la gestión del agua en fin el Atlas proporciona información para una serie de estrategias que el país va a necesitar en las próximas décadas bien pues ahí teníamos a Fernando Santibáñez académico de la Universidad de Chile responsable de la investigación y todo el trabajo de campo que está contenido en este Atlas agroclimático que fue presentado hoy un interesantísimo documento que va a servir precisamente para lo que conversábamos con la autoridad sectorial así como en Chile de chico hace 10-15 años se inició incipientemente el cultivo de cerezas y hoy es una actividad muy consolidada lo más probable es que en este mapas también se determinen otros sectores con climas especiales donde se puedan instalar cultivos particulares frutas hortalizas que permitan obviamente darle nuevos bríos a la actividad agrícola en general son las 12 horas con 59 minutos muchas gracias por acompañarnos en esta entrega informativa aprovechamos de despedirnos y de saludar también a los auditores de la radio paraíso que luego en una retransmisión se informarán también a través de noticias 45 sur un fuerte abrazo yo me despido y los invito a que a la tarde a las 7 nos reencontremos en punto de vista hasta entonces con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho para la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1330 y ventas arroba punto market punto cl hemos presentado noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Muy buenas tardes a todos los que escuchan la radio les mando saludos desde Virginia Estados Unidos Escuchas Radio 45 Sur la mezcla perfecta entre la música y tus oídos Su marca puede ser parte de la 45 contáctenos a través del correo radio45sur arroba gmail.com y sea parte de lo que suene en Coyanque paralelamente a la estabilidad se produjo una lenta pero constante llegada de colonos chilenos desde Argentina los que se establecieron espontáneamente en los valles más fértiles de la vertiente oriental de la cordillera los colonos no solo tuvieron que sobreponerse a las duras condiciones de vida que impedían al medio hostil y al extremo aislamiento sino que además tuvieron que enfrentarse a las grandes compañías ganaderas que no miraron con buenos ojos a los recién llegados en ocasiones el conflicto llegó a ser abierto como sucedió en el año 1918 en la llamada guerra de Chile chico finalmente predominó el apoyo estatal a la pequeña propiedad ya existente en la región y las grandes concesiones se redujeron en extensión quedando limitadas a las llanuras del borde oriental de Aysén las más aptas para la ganadería extensiva un aspecto negativo del empuje colonizador fue la desaparición de vastas extensiones de bosque nativo en gigantescos incendios que llegaron a durar años los que eliminaron la capa vegetal en muchos lugares y contribuyeron a una acelerada erosión del suelo la región de Aysén y algo más en conocer el sur en 45 segundos esta fue una presentación de Radio 45 Sur ¿Quieres rockear? ¡I want to rock! Sintoniza todos los domingos y miércoles a las 21 ¡It's my life! Imperio Rock porque las guitarras cobran vida recuerda todos los domingos y miércoles solo por Radio 45 Sur La mezcla perfecta entre la música y tus oídos Radio 45 Sur Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Amigos de Radio 45 Sur de Chile les saluda Piero Valverde los escucho desde Lima, Perú y gracias por la buena música éxitos buenas vibras y bendiciones a todos escuchas Radio 45 Sur La mezcla perfecta entre la música y tus oídos y tus oídos ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.